Si se me borre nada. Ah, es verdad que he metido una actualización en la Switch. Ojo, ojito, eh. Ojo, ojito. Espérate, un momento. A ver, estamos aquí. One moment. Casi le doy a actualizar y se habría borrado la... A ver, voy a detener esto. Se habría borrado la partida que teníamos pendiente que la dejé a medias porque no había punto de guardado. Esto era un poco ir a por todas. No sé si os acordáis, ¿vale? En la pasada parte nos quedamos aquí metroideando, dispuestos para enfrentarnos a un bicharraco. Bicharraco. No sé muy bien cómo podríamos enfrentarle. Vale, aquí vamos a ver otra light cinemática para refrescar un poquito la memoria. Esto es un alfil de un ajedrez, ¿no? Con cara de gamba. Tiene un poquito de cara de gamba. También un poquito de cara de cuervo, ¿no? Es fusión gamba, fusión cuervo y fusión metroid. O sea, metroid. Samus también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas duro, eh? ¿Vas duro? ¿Vas duro? Oye, 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 oye. Va durísimo, va durísimo. Me gusta tirarle misiles. Sé que abuso mucho de los misiles. Pero, joder, pues si es una habilidad buena, pues habrá que utilizarla, ¿no? Tampoco no te rayes. Vale. ¡Pa! ¡Pa, pa, pa, pa! Además es que no creo que le haga mucho con esto, ¿eh? O sea, con los misiles sí, tiene sensación de que le estoy haciendo más. Pero con un disparo normal no pareciese, ¿eh? No pareciese. Bueno, sí, sí que le hace, ¿eh? Sí que le hace. ¡Ahí va, ahí va! Pero lo que pasa es que me mata muy fácil. Ya me acordaba yo que algo complicado tenía. Y es que te mata muy fácil. Lo que pasa es que poco necesita para convertirse en un demogorgon, la gamba demogorgon. Y... Volverse loco. ¡Solo! ¡Solo! Me he olvidado el set de movimientos que tenía tan extremo. Muy extremo, ¿eh? Muy extremo. En fin. Menos mal que me deja aquí al ladito. Abro hasta las puertas con misiles. Es que, de verdad. He cogido vicio, he cogido vicio. He cogido vicio. Vale, vale, vale. Creo que en la primera fase debería aprovechar más el disparar con esto, ¿eh? Creo que debería aprovechar más, ¿eh? Pa, 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 pa. ¡Ahí va! Debería aprovechar más porque luego sé que se va a poner más complicada la cosa. ¡Hostia! Otra vez igual. Me la he liado dos veces de la misma forma. Pero bueno, es prueba. Es prueba. Prueba y error. Vale, vale. Modo demogorgon. Demogamba. ¡Ah! No me la veo venir, ¿eh? Te lo juro que no me la veo venir. No me las veo venir. Pero bueno. Me las como dobladas. Pero bueno, estamos aquí para reventarle. Alguna vez reventaremos. Hoy empezamos duro, ¿eh? ¡Ahí va! Vamos a ver, vamos a ver. Que yo no estaba preparado para una situación así. ¡Dame tregua! ¡Dame tregua! ¡Dame vida! ¡Ahí va! ¡Ahí va! No, no, no. Estoy preparado. Es que revienta mucho el cabrón. Es que revienta mucho. Es que revienta mucho. Cada vez lo estoy haciendo peor, ¿no? Cada vez lo estoy haciendo peor o es sensación mía. Yo creo que sí, ¿no? En fin. Vamos, vamos, vamos pa'lante, ¿no? Vamos pa'lante. De verdad. ¿Qué? ¡Ahí va! Que no he rebotado. ¿Por qué no he rebotado? No le he dado bien. No le he dado bien. No le he dado bien. Vale, vale, vale. Mantener distancias prudenciales. Esa es la buena. ¡No! ¡No! Otra vez igual. No he pillado el set de movimientos, ¿eh? Muy ágil. Prefiero que sea un tipo fuerte. Pero bueno, es fuerte y ágil, ¿eh? Son las dos cosas a la vez. Vale. No me fío de un pelo. Joder, no rebotó bien. No rebotó bien. No me rebotó. Vale. Me gustaría ir con vidita, ¿eh? Fuera coña. Agradezco. Agradecería tener más vida. Pero no. Voy con poquita, ¿eh? Es que te da una de free. Te da una de free y no quiero, ¿eh? Vale. ¡Ojo! ¡Ojo! Bien. Bien. Salió bien. Salió bien. Salió bien. Salió bien. Échale. Échale huevos. Échale huevos. Échale huevos. Bien Y sin utilizar misiles Venga va Demo Javier Es que no le pillo No le pillo cuando hace eso Me ha hecho así Pa, pa, pa De los chungos este Pa, pa, pa Y ya está, a tomo por culo Nada más que añadir A ver, se puede derrotar Además es que no tiene mucha vida Lo bueno que tiene es que tiene poca vida O sea, poco que le hagamos, le reventamos Pero Ojito No sé por qué hace eso Ay, 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 ay Me pillo, me pillo ahí bien Me pillo ahí bien Ven, ven, ven Vale Bien, ¿veis? ¿Veis? Al fin y al cabo Tiene un poquito aspecto de pal Que el Pokémon, ¿no? ¿Qué? Bueno Bueno Voy a mantener distancias prudenciales Contra este O sea, quiero decir Fuera coñas ¡Ah! Me hizo un movimiento inesperado Una experiencia religiosa he tenido aquí Bueno Bien, ¿no? Ahora sí Ahora sí Yo creo que sí Ven, ven Tengo miedo ahora Tengo miedo Tengo miedo Eh 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 Uh 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 Jajajaja 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 Muere, por favor No Jajajaja Rebota mi perro ¿Qué hace? Vale, vale, vale Estoy nervioso, ¿eh? Cuidado que tiene tercera fase el cabrón Va, loco, va, loco, va, loco, va, loco, va, loco No sé qué va a hacer ahora Me revienta, ¿no? Un momento de reventarme, puede ser Tengo miedo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Oye, ha sido buena esa, ¿eh? Ha sido buena No encuentro mucha diferencia de una fase y otra ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Tenía que dispararle o algo así? Claro, como que no había diferencia Como que tenía que dar el golpe final, ¿no? El golpe de gracia ahí Eh... Curioso concepto, ¿eh? Curioso... Curioso concepto Pero bueno ¡Ah! Bueno, una me tenía que llevar ¡Llévatela! ¿Ven? Bueno... No, pero ya le he pillado el timing Es fácil, ¿eh? Es fácil Creo que es cuando abre la bocota Que le tengo que dar ahí duro Joder, se me había olvidado Se me había olvidado Se me había olvidado Estaba demasiado Pensativo en cómo le iba a reventar Y me reventó a mí, ¿no? Cosas del destino, ¿no? Cosas del destino Vale ¡No! Me equivoqué de lado Me equivoqué completamente de lado ¡No! ¡No! No entiendo No entiendo mucho su set de movimientos Vale ¿Pero qué ha hecho? No sé, está reventón, ¿eh? Está reventón Me va a matar esta vez Estoy a un toque, mi vida Estoy a un toque, mi vida Vale Muy bien Deja la espátula esa La espátula La... La mierda esa Déjala Vale Muy bien ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bien, bien, bien Me gusta Bueno Hemos pillado bien el punto ahí, ¿eh? Bueno Muere, por favor ¿Qué haces ahora? Vale, 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 vale Me ha cambiado Me ha cambiado Me ha cambiado el lado Me ha cambiado el lado ¡Uuuuuh! Por favor Va, va, va Punto, punto, punto No sé qué tengo que hacer ahí No, no 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 sé qué tengo que hacer Estaba bloqueado Los movimientos, ¿eh? De verdad que no No había nada Que pudiese hacer Estoy un poco Poco perdido ahí, ¿no? No sé No sé cómo reventarle No podía hacer nada Estaba intentando darle un poquito Spamear el botón Y no, ¿no? Al final hablamos de que no, ¿no? Hablamos de que no era posible Me gusta hacerle esta, ¿eh? ¡Ostias! Me gusta alternar los dos ataques, ¿eh? No No, hombre, no ¡No! Me está cansando este bicho, ¿eh? De verdad Está mal por culo ya Me está Me está Bueno, me está partiendo la pana, tío Me está partiendo la pana 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 Vete ya Vete a tu casa Me vale, me vale Toma Te la llevas No me asustas No te tengo miedo Creo que la segunda fase Es como más fácil, ¿no? Más previsible Al menos Sabes más o menos Donde va a tirar Me da la sensación, ¿eh? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? como estaba presionando todos los botones absolutamente todos los botones todos los botones todos los botones todos los botones le tendré que quitarla la cosa esa pero como como se la quito que huevos que no 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 o sea a ver le puedo hacer cosas con eso pero pero o sea no o sea no 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 sé no sé voy a dar puro disparo no sé no entiendo no entiendo estoy perdidísimo me la lié un poquito no menuda liada no no sé es que un poco frustrante no es un poquito frustrante el hecho de ir a enfrentarme y que llegue un punto en el que simplemente reciba una hostia y que no la puede esquivar o sea que si no voy con buena vida me la lía pero es que igual ni aun yendo con buena vida no me cago a la puta no entiendo eh me gustaría entenderlo eh pero es que no lo entiendo si voy así un poco flipado con esta cosa porque me he metido ahora las mierdas esas para el cuerpo igual tengo que meterme eso para el cuerpo no sé no sé no sé madre mía madre mía joder es que eso es inevitable no un poquito inevitable ese disparo no sé nash no me dispare oi va no sé no sé no sé nash algún consejo alguna ayuda alguna idea es que no no se me ocurre vamos a intentar cargarnos con el rayo de enganche pero vamos me parece como absurdo sabes que igual hace eh no te digo yo que no pero jajaja a ver si con una de estas le engancho la esta no hombre que hay un punto ahí que es imposible esquivar eh madre mía no jajaja bueno si soy capaz de hacerle algo bueno aplaudirme no porque es que ni tiene alcance no tiene una mierda o sea jajaja es que no sé ni si le hago daño siquiera o sea eso me enteraré ahora si le hago daño o sea si me tiro aquí una hora y no ocurre nada pues le habré hecho daño tampoco jajaja no le hago nada eh o sea no te creas bueno algo si que tengo que hacerle no si se brilla así cuando le doy es porque le ha atinao jajaja a pura enganchada eh a pura enganchada lo bueno es que le estoy esquivando bien o sea al menos que no se diga no que no se diga no que al menos eso lo haga bien esto no vamos esto no tiene fin sabes estoy empezando a pensar que este ataque tampoco va a ser mi salvación o sea estaría guay no pero madre mía no me ha dado eso de milagro sabes no me puedo tirar aquí la vida eh pero tenemos mucha paciencia ¿quién es? ¡muere ya! jajajaja jajajaja ahí en el 2037 le reventan el boss ¿no? en el 2037 por lo menos paso no va a ser no va a ser estoy un poco perdido estoy un poco perdido vuelvo para atrás ¿vale? al menos para recuperar vida cada vez tengo menos vida jajajaja me han matado me han matado los bichos tontos me han matado los bichos tontos necesito recuperar vida necesito recuperar vida lo verde no sé lo que es exactamente no sé qué función puede tener lo verde pero agáchate agáchate agacha estoy jodidísimo es que cada vez tengo menos vida esto no puede ser ¡uh! que me ha recuperado toda la vida de repente ¿qué me estás contando? empezamos a hablar el idioma que nos gusta mierda la cago así de fácil empezamos a hablar el idioma que nos gusta o sea tener toda la vida cambia sutilmente el escenario ¿eh? porque dice puedo estar aguantando toda la mierda que me eches que tengo para rato ¿sabes lo que te quiero decir? voy con los misiles ¿por qué? es que es más rápido o sea no realmente no es ni funcional o sea realmente pero quiero pasar a la siguiente fase pa 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 va a ver funcional pero menos quiero decir es gastar munición a lo tonto porque más o menos te lo cargas igual sin misiles pero ya es un poco el hecho de decir te van a enterar mi pequeño parguelón madre mía la que me ha pegado ahí tío la que me ha pegado ahí madre mía no qué forma desaprovechar la vida de más que tengo madre mía madre mía va a haber un poquito de karma de karma no de calma no creo en el karma lo siento no creo en el horóscopo venga va ahora sí pues vamos con bastante vida eh mmm productivo tío que mal ¿no? es que apuntó raro apuntó rarito ¿qué? eh no vamos a seguir vamos a seguir ¿no? vamos a seguir intentándolo en alguna de estas lo conseguiremos déjame que te veo ya venir te veo con las intenciones payaso payaso no apuntes al suelo eso es cuando quieres hacer la paz Samus pero no quieres hacer la paz te has equivocado no es el momento de hacer la paz vale hay un momento en el que creo que creo que he caído creo que he caído en lo que hay que hacer creo que acabo de caer en lo que hay que hacer parece un tanto complicado timing del bueno el que hay que tener pero se me ha ocurrido tengo que pegarle como un sopapo ¿vale? es sopapo time o sea cuando se pone así te tienes que pegar como una toba ¿vale? una toba de contraataque lo que vendría siendo ¿no? lo que comúnmente vendría siendo una toba de contraataque una pata un sopapo un sopapo no si no hay más sopapo 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 un sopapo lo que pasa es que hay que tener el buen timing para el sopapo o sea no va a ser fácil el sopapo me va a gustar darle el sopapo pero ¿veis? ¿no? era ahí lo único que te permite hacer bien es el sopapo pero tienes que tener timing o sea se puede contar como 3 segundos ¿vale? 3 segundos y sopapo yo creo que va así la cosa así de fácil ¿era? así de fácil no sé no sé cómo he hecho o sea había que hacerle varios timings a la vez y no sé cómo he hecho más de uno con eso ya lo digo todo ¿vale? nos hemos tirado 20 minutos para esto ¿puede ser? puede ser que perfectamente nos hayamos tirado todo ese tiempo puede ser puede ser no puede ser puede ser perfectamente no sé por qué me está haciendo este camino esta ruta no ahí no puedo hacer nada nada no hay camino por ahí ¿por aquí? no tampoco necesitaremos alguna habilidad vale pues primer combatito del día bien ¿no? vale esta es complicada esta es complicada ahí 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 hemos encontrado el punto no se rompe por aquí ¿cómo consigo yo eso? espera espera no 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 ahí es ahí es no como llego yo ahí ah vale vale fácil fácil tanque de energía has tenido 100 unidades toma más vida chaval nos va a hacer falta totalmente vamos por aquí no quiero enfrentarme a otro bicho como ese sinceramente horroroso me da un surgo me da un surgo estos son como gochus ¿no? gochus chuchus del Zelda gochus me voy a llamar chuchus gochus ahora vale vale da la sensación de que estamos llegando al final del juego pero me extrañaría pero ¿qué cojones? te imagináis que me mate este y tengo que volverme a enfrentarle antes sería eso catastrófico catastrófico no me quiero volver a enfrentarse hola ¿qué tal? guardar partida joder primera vez que podemos guardar partida desde el domingo o sea increíble vale voy a estar guardada la partida vamos a continuar uy ¿nos vamos a otra parte del mundo? vamos a ver ¿dónde vamos? ¿de Gaviria? no vamos a Gaviria vamos a Gaviria a ver qué hay en Gaviria en esta parte de Gaviria es como muy épica esa zona pero bueno un enemigo chungo ya y nada más tiene algo de importante pero todavía no sé de qué no sé en concretar qué es lo importante que tiene Gaviria no lo otro ¿cómo se llama? no me acuerdo en fin vamos vamos para allá Gaviria era el sitio que era así como la selva ¿puede ser? no Gaviria era el no me acuerdo estamos persiguiendo el chuchu este persiguiendo el chuchu gelatina royal de fresa gelatina royal de fresa se ha transformado en un digimon ¿qué coño es ese cuervo otra vez? creo que es cuervo modo malo creo que es cuervo malo que ha despertado los semis otra vez ¿no? nos había dormido bueno pues tendremos que reventar también a ¿está como más agresivo? ¿está en los semis más agresivos? ¿puede ser? increíble vale bienvenidos a Gaviria tierra de ilusiones y sueños paus vale la selva sí están loquísimos ahora ¿qué? ¿de aquí no vienes? ahí va pues sí que viene sí que viene digo no aquí no llega ¿qué? este es chungo ese bicho ven aquí que te quiero reventar ahora hacen cosas raras ¿no? hacen cositas raras jejeje toba toba ¡dios! ven aquí no está chungo ¿eh? este bicho vale vale ok vamos a para la izquierda pero por esta parte ya ha estado claro pero tengo que ir a la zona de los semis ahora ahora hay un emi por todas hola Adam buenos días Adam ¿qué tal Adam? poniendo los datos poniendo los datos los equis son las las clatinas ¿no? ojalá ojalá saber llegar Adam ojalá saber llegar te agradezco tu consejo de retirada pero no sé cómo avanzar directamente no sé cómo avanzar ahí va ahí va ahí va están como más fuertes ¿no? vale 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 no lo que pasa es que ahora estoy a tope de vida estoy a tope de vida vale vamos a derrotar este emi si podemos es que no tenemos tampoco nada para cargarnos o sea estaría bien pero no tenemos nada para enfrentarnos a él necesitamos el poder omega ¿sabes? ¿sabes? no 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 vale vale este tiene el poder del hielo tiene el poder del hielo vale bueno saberlo bueno saberlo es que me equivoqué de botón me equivoqué de botón y fui directo a él así soy yo no hay más misterio mira buen atajo aquí no no vale no me has visto pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? estás revoltoso por lo que sea ¿no? te has levantado un poco no que congela al perro este es chungo este de cojones el poder de congelar es el peor enemigo de de Samus ¿vale? el peor enemigo de Samus es el frío no soporta el frío es una persona amante del verano por ejemplo el invierno lo lleva mal o sea a ver dónde coño se mete otra vez igual no sé no sé cómo cómo ir con este no sé muy bien pero tengo que subir arriba para sacarme lo encuentro de cara menos mal que sé más o menos que siempre está haciendo lo mismo ¿vale? yo creo que tenemos que hacer un poquito la cabra loca ¿vale? movernos para un lado luego para el otro sabéis ¿no? pero sin que nos vea de forma natural estoy mirando el mapa vosotros no lo veis porque veis mi cara a ver pero ahora está en otra punta ¿qué hace en la otra punta? está en la otra punta pero viene pero viene agua no agua no agua no no agua no madre mía madre mía ¿aquí puedo tirar cosas? sí vale pues me llevo eso ¿no? para mi casa que vienen más esto son 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 500 ¿no? o sea no se van a acabar nunca puede ser vale pues vámonos de aquí aquí no bueno a ver allí si pudiésemos llegar no 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 te rayes vamos 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 habrá alguna forma alguna habilidad de que sea nadar o algo así no es que aquí tampoco llego vale pero aquí si me pongo aquí eo ee ee vee ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo llego de aquí arriba? ah vale que había un camino por ahí inteligente inteligente tengo la curiosidad de saber que hay por aquí antes de pasar esa zona para guardarlo para ver el mapa me gusta mapa mapita mapote mapa mapita mapote descargando descargando gaviria no es muy bueno es grandecito si guardemos partida al aquí no hay camino ¿no? vale 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 pues vamos a a ir a la zona peligrosa ¿no? no llego ¿eh? no 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 pero qué pero qué pero qué pero 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 me había congelado el perro con su sensor me había congelado cabronazo qué cabronazo ¿eh? de verdad qué cabronazo me tenía cogido por los huevos me tenía cogido por los huevazos vale vamos a ir no me va a protegerse toma 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 esta zona no la he visitado ya sí pero seguramente podemos ir a más sitios ahora probablemente por aquí por ejemplo a ver ese bicho no lo entiendo esto no tiene nada ah sí vale 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 ¿qué? ¿qué? aquí no me da jajaja había encontrado el punto perfecto para que no me diese vale esto es para ir a otro punto bueno a Burenia vamos para Burenia va vamos para Burenia a ver a ver que encontramos en Burenia esto era un ascensor simplemente vale esto es un ascensor vale me gusta mucho este ascensor tiene mucha buena música típica música de ascensor en fin en fin llegamos a este es un lugar que no me acuerdo como se llama ah Mireia del monte vale 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 no pero esta parte de aquí es donde venimos ¿no? no es otra cosa diferente no sé hemos estado no hemos estado no hemos estado ¿no? no hemos estado en esta parte no sé buena pregunta buena pregunta o sea eso significa una zona ah no pero esta zona no había descubierto vale esta zona no no Dios ¿a dónde hemos ido a parar? ¿a dónde hemos ido a parar? es que esta parte ya sí que hemos debido de estar hemos debido de estar hemos estado hemos estado hemos estado ¿a este pecho me lo puedo reventar? sí es reventable es reventable le va le va le va a ver por ahí nos vamos a Dyson luego aquí había una parte que no podíamos acceder y por aquí pero ahora sí podemos acceder es que ahora sí que podemos acceder por sitios de de este lugar y nos puede ser interesante vale ok así que vamos para allá déjame 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 por favor no me hagan no por aquí por aquí por aquí mal ¿no? no por aquí bien paso de guardar por ahí y paso de enfrentarme a ti pasa a reventar este fácil ahora se nota que estoy fuerte estoy mazado estoy mazado de dos golpes me lo reviento va va increíble que gusto que placer placer adulto ojalá tener la habilidad de nadar eso es lo que me falta la habilidad de nadar porque simplemente nado o sea simplemente ando una cosa es nadar y otra es nadar ¿sabes? hay que diferenciar hay que diferenciar vale si hay que bajar más hay que bajar más bajemos 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 que buena esquivada que buena esquivada aquí los atunes estos los tulmones perdón no pero aquí es que no sé subir o sea este sitio sería guay pero no sé no sé cómo llegar ahí pero vamos no sé llegar no sé llegar si está muy bien eso abrir eso está bien no sé no sé subir no sé subir o sea está bien me falta una habilidad de nadar definitivamente porque no llego no llego a cañonazos no a cañonazos no va a ser vale pues eso es otra parte que ya descubriremos cómo se hace no poquito a poco o sea aquí abajo como hay cosas también pero claro supongo que voy poniendo bombas a lo loco en algún sitio hará algo no 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 hace nada había que probar plau plau vale y aquí no había nada más que hacer tenía que tirar para arriba creo a esa parte de ahí es interesante esa parte de ahí igual puedo ahora no sé cómo no pero eso es una puerta cerradísima tapiada tapiada totalmente tiene que ser por el otro lado pues voy a cargar el último punto a ver voy a cargar el último punto de control así voy para atrás sin tener que subir del todo buena es buena no aquí en este sitio no hay nada que hacer pero te dan la oportunidad de que vuelvas vale para esa es que me voy a Gaviria me voy a Gaviria vuelvo a Gaviria a Jurassic Park un poquito Jurassic Park esa zona y vamos a mirar en el mapa quién me llama ahora tío me están llamando todo el rato de mierdas que no te lo voy a coger sospechoso de spam pues espera de verdad es es increíble es increíble pero es mal que el móvil detecta lo que es sospechoso de spam vale para la derecha y abajo hay algo hay algo ahí hay algo ahí al menos agua nada más que agua pero oye muy bien puesta este agua está muy bien puesta está muy buen puesta vale vamos a intentar ir a esta zona de aquí algo interesante se puede cocer en esta zona en esta zona recuerdo que no no podíamos me parece y si podíamos pues luego intento ir por ahí tengo memoria pez y no me acuerdo pero por ahí no puedo por ahí no puedo está cerrado el camino tengo que ir por otro lado perdón 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 no sé cómo se reventa vale vamos por aquí vale por aquí había un camino por esta zona por favor hazme el favor que esta parte no la hemos visitado vale sé que aquí hay algo complicado no puedo encadenar no puedo encadenar no puedo encadenar es difícil es difícil es difícil es difícil igual es que no está pensado para que hagas el gambo aquí el canelo puede ser no no está pensado para que hagas ahí el canelo por ahí no podemos ir igual de todas formas creo que por ahí no hay nada interesante creo quita coño bueno espera espera pelotazo pelot pelot vale por aquí no lo justo sería es que subir por esa zona me parece un tanto arriesgado voy por aquí ¿qué? ¿qué ha pasado? dejarme 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 menos mal que esto es vida pero de free menos mal porque me estaba muriendo de free fire vale pero esta parte de aquí necesitamos ir por este del otro lado no conozco a nadie vale vamos por arriba claro pero esta zona de aquí se revienta de alguna forma no pareciese vale zona en la que no podemos ir nada por favor voy a volver a guardar voy a volver a guardar voy a volver a guardar hostia es que me voy a hacer el mismo camino otra vez es un combo un poco como repetir ¿no? a ver una vez que le pillas el truco no hay problema ¿vale? pero o sea una vez que le pillas el truco es fácil ¿vale? pero por aquí sí pero es que me cansa un poco volver por aquí vale pero por esta parte de aquí no hemos ido antes no hemos ido antes esta parte es nueva era por aquí donde no he ido todo este rato era aquí era aquí vale guay bien y de aquí para acá no sé dónde estará ay 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 mi pana ay mi pana no 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 sé en qué me aporta ir por aquí eh no sé no sé qué me aporta aquí no me pillas eh por favor no mires para atrás no mires para atrás buenos días ¿qué? por favor bueno está oliendo ¿no? huele a caca aquí huele a caca a ver te vete no no hasta que no se vaya bien lejos paso tiene un radar del radar el cabrón menos mal que a mí me aguanta bastante la la el poder ahí ¿vale? menos mal que me aguanta bastante porque si no vale zona nueva hoy va me voy vale por ahí no puedo ir hombre pues no me ha gustado eso no me ha gustado madre mía el bicho la cucaracha la cucaracha no 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 vale nuevo sitio nuevo punto de guardado nuevo punto de guardado guardini vale podemos por la izquierda hay cosa interesante vamos a ir por aquí porque ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿pero qué es esto? ¿qué hago con esto? ¿le hago algo? ¿le hago algo? pregunta seria es que es exuberante es opulente madre mía me está reventando yo me quedo aquí menos mal que es medio tonto también ¿cómo? pido pido el bar pido el bar ahí porque ahí no me ha hecho nada no me ha hecho nada hola soy el chocas espero que sí espero que sea el chocas en uno de sus multicuentas si no lo eres adiós ahí va ahí va me fui me fui yo ven aquí bicho ay mi madre tío pero es que hace un terremoto tiene poder terremoto ¿por qué no ha saltado? le cuesta saltar después de disparar después del disparo cargado es como que le cuesta saltar o soy yo que también puede ser que no le doy al botón el momento exacto pero vamos a ver pero vamos a ver bicho feo déjame pasar hombre hambre no hombre el hambre no me deja pasar el hambre el hambre el hambre no es no es correcto no es correcto vale 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 ahí va me comí me la comí bastante abre 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 a ver me quiero comer los gusanitos estos yo creo que ese cangrejo es el chocas también ataca al hacer número uno pues está fuerte el chocas está fuerte ¿cómo llevo ahí? ah vale vale escalando vale pues puedo ir por aquí me gusta ir por aquí podría podría no a ver podría ir por otro sitio pero este me ha llamado y eso esto lo puedo lo puedo reventar no porque me caería en la cabeza no sería práctico ¿no? que me cayese eso en la cabeza ataca al hater número uno efectivamente el hater número uno es Samu Saran esto no hace nada vale vamos a avanzar necesito el poder de reventar las plantas de fuego es un poder muy concreto pero es el que necesito voy a tirar bombas así al loco a ver si rompo algo a ver pum ping hizo ping vale ¿ahí arriba llego? si hombre no sirve de nada llegar aquí ahora mismo pero bueno modo bola la energía ya está en el máximo toma ahí te la llevas bonitas plantas vale 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 vamos por abajo por arriba no llego ni de coña ¿esto qué es? ¡bien columpio! poder 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 que quema plantas que quema las plantas que queman impulso giratorio obtenido ¿y esto? en apartado otros otorga a Samus un impulso adicional en pleno salto giratorio para aprovechar esta habilidad realiza un salto giratorio y pulsa B en el momento preciso o sea un doble salto ¿no? al usarse bajo el agua Samus solo podrá ganar altura con respecto al primer salto si dispone dispone del traje gravitatorio si dispone a ver si es un doble salto iba que he combinado ataques ahí ¿eh? oye pero no le pillo eso no es instantáneo el doble salto no es dale dos veces y ya no le tienes que dar una y luego otra curioso timing tiene está curiosete el perro el Pepe está curiosete entonces yo aquí puedo nadar ahora si puedo nadar pero tampoco que tampoco que sea una cosa divina lo que nade o sea no no te creas que que estamos ante un gran nadador de hecho ahora no sé nadar si raro ¿no? raro raro de huevos raro de huevos y que no llego o sea que ¿cuál es el momento preciso? vamos a mirar el vamos a mirar el el aleatorio iba a decir el tutorial a ver muéstrame en el agua por favor muéstrame como lo haces en el agua no vas a mostrar como se hace en el agua no me lo muestra como se hace en el agua que lo que necesito ahora es eso bueno ahí me está reventando lo tonto me lo cargo así ya no me tocan los huevos ay que son infinitos ala me gustaría me gustaría saber como es esto vale creo que ya lo pillo se arrollo voy por aquí ah vale consigue alcanzar la altura del primer salto eso indica que si le das dos veces no alcanza una mierda de altura pero cuando vas abajo bastante abajo y lo haces te hace un pimpa para arriba a tope para arriba me gusta eso me he explicado ahora aquí puedo ir llegar a esa parte bueno a ver si pero no me falta algo ahí no creo tampoco creo que haya nada interesante por ahí bueno igual si pero nada paso voy para atrás me puede servir me puede servir no sirve para matar plantas pero oye que algo hará algo hará ¿qué es esto? ah vale que viene el bicho que viene el bicho que aparece vale con esto podemos ir a a a Mireia del Monte ¿no? podemos ir ahí y conseguir cosas ¿no? por eso está cerrado tapiao ¿cómo voy por ahí? ¿cómo? ¿cómo? ah doble salto ¿no? jeje inteligente inteligente quita quita coño vamos a tener usted y yo pero vamos a tener problemas lengua larga uy hostia Donkey Kong no, no otro bicho de este no los odio los odio los odio con toda mi alma sois asquerosos pero bueno a ver algo se podrá hacer algo se podrá hacer venga va uff ya le hemos pillado el timing o sea quiero decir no que esta modo loco esta modo chocas ahora esta modo chocas cuidadito mira como tira hate ay 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 mira 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 me esta diciendo que esto no es un juego me esta diciendo ojo cuidado ah ah bueno con ese ataque acaba de levantar un hospital ay espera ven ven vale a ver nada ya lo tenemos hecho el problema va a ser el timing cuando tenga que darle la la hostia primigenia sabes la hostia primigenia yo me voy a llamar hostia primigenia me gusta llamarla hostia primigenia bien bien a la primera increíble para mi esa la primera bueno es un mini jefe es un mini jefe vale y ahora aquí podemos hacer así no 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 que bichos mas perros que bichos mas perros espera espera la cucaracha la cucaracha la cucaracha tampoco lo he cantado un poco como si fuese una manifestación la cucaracha la cucaracha si ha sonado un poquito mas a crítica social que a canción la cucaracha adios y a ese como me la cargo ven aquí bicho complicado este vamos a ver ven 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 complicado este bicho vale 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 bien si a la primera bien bien que que bueno que soy dios y como gozo tengo que bajar de peso esto se rompe muy fácil no muy poquito tiempo te da no es complicado este salto es hasta que le pillas el truco además es que a veces tiendo a hacer doble salto cuando no es necesario es que me pasa me pasa me pasa me pasa me pasa es que ahí no puedo hacer nada en realidad por ahora no puedo hacer nada por ahí dejadme en paz he caído otra vez he caído otra vez no pero yo quiero intentar oye que te había matado y has aparecido otra vez me parece de mal gusto vale vale haz un favor respétame respétame bicho maligno no no es que es que es justo está justo el timing para no llegar menuda caída menuda 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 caída hay que encargárselos hay que encargárselos bien vamos a ver porque desde aquí podemos hacer más cositas cuidado que el bicho este debe estar cerca ¿no? tío tío digo a ver si así lo puedo esquivar pero no no pudo ser posible no pudo ser posible a ver tenía doble salto tendría que aprovecharlo un poco más un poquito mejor ¿no? ¿qué? aquí no me pillas ¿no? joder ya te digo que sí me pillas ya te digo que sí me pillas no tenía mucha oportunidad ahí hacerle el torero a este es más complicado es que si te congela el torero es a secret a secret ¿qué pasa? así fue así fue como sucedió el romance con el bicho este ¿ya me has visto o qué? tienes una vista besos con lengua totalmente pero la me ha metido hasta el fondo ¿qué? vale, vale, vale para tu casa hay camino por ahí arriba hay caminito no he probado ir por ahí pero hay caminito ahí arriba vete por favor está todavía cerca ¿vale? ahora ya ha sido lejos os informo ya que no veis el mapa os vengo informando vale, ahí no puedo acceder ¿está cerca ahí? no, tampoco vale, vale, vale bueno bueno vale ahora puedo acceder esta parte ahora sí curiosa técnica porque tengo que hacerlo desde aquí ya estamos ya estamos que antes no podía acceder joder macho hasta le das por debajo y se rompe se rompe por todos los lados chiquillo no gracias ¿qué ha pasado? qué bien te esquivo ¿eh? qué bien te esquivo epa 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 vamos a ir por arriba uh, podría haber llegado no he llegado pero por poquito por poquito olé, 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 olé olé, olé, olé uy lo tenemos, ¿eh? lo tenemos hoy nos cargamos a un Emi bueno, a ver lo que nos cuesta cargarnos al Emi pero en principio sí no veo no veo dónde vienen las hostia, va duro va duro, eh anda por culo soy torpe soy viejo soy tonto vale eh es que me dan por todos lados cada vez claro es que esto es altamente protegido y cada vez más protegido porque cada vez son más complicados entonces cada vez dan más poder los rayos omega cada vez se cargan a bichos más potentes entonces tiene que estar más protegido todo tiene sentido pero me están me están reventando es que poquito punto de intervención tengo aquí uy vale succiona ese ojete por favor sí, Samus qué bien succionas bien huevo poder o rayo omega, perdón vale venga, va vamos a cargarnos a este de color blanco vale tengo un poco de miedo ahora tengo un poco de miedo tenemos que buscar un sitio liso donde podamos llevar a cabo nuestros experimentos estamos jodidos aquí, ¿no? ¿qué se ha metido? ven aquí ven aquí tío 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 estaba tan cerca estaba tan cerca tan cerca tan cerca que me pongo a llorar no, no pero que estaba muy cerca estaba muy cerca de verdad muy cerquita bueno desde aquí mal ¿no? te estoy dando de bien te estoy dando de bien te estoy dando a base de bien se ha recuperado ya quería montar a caballito sobre él quería montar a caballito y no pude triste 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 vale ven aquí ven aquí guapo ¿dónde vienes? vale este buen punto una polla es buen punto una polla es buen punto digo igual ahí sí pero no pero va a ser que que no ¿dónde vienes? ¿por dónde vienes? vienes por ahí de verdad mi rey de verdad mi rey de verdad mi rey bueno no 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 es no es la mejor opción esa estoy viendo cómo puedo jugar mis cartas estoy viendo cómo puedo jugar mis cartas este buen sitio va a jugar mis cartas dios se ha costado he estado en completamente tensión en completamente tensión que es un nuevo forma nueva forma de tener tensión ven ven vamos emi redotado está redotado es así como azulito ¿no? porque entiendo que el blanco ya no lo cargamos este es más azul vamos cuántos emis nos quedan ya gaviria ha sido liberado bien ¿no? misil de hielo para las plantas de va perfecto perfecto increíble justo lo que quería papá misil de hielo pudo congelar los bichos plante pulsa R pulsa E vale vale I like it I like it la verdad señorita I like it señorita me gusto me gusto está gustoso está gustoso me gusta más vida bueno tenemos muchísima vida estoy abusando mucho de 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 la habilidad esta del hielo pero es que me gusta y si algo me gusta pues tengo que exprimirlo ¿sabes lo que te quiero? es un poco por vale vamos por aquí uy eso que igual había cosas interesantes por ahí no me jodas enfrentarme a otro bicho puede ser no nueva habilidad nueva habilidad interesante ya debo tener todas las habilidades no por nada no debe quedar mucho de juego o sea directamente irá por otro y ya está radar e impulsos obtenido ojo que no quiero que se acabe el juego o sea quiero decir el juego es divertido pero parece curioso porque ya tengo todo no sé para qué será esto a ver qué me dicen es una que permite a samus escanear el entorno mediante ondas sonoras para detectar la presencia de bloques ocultos para activar la mantén pulsado edresa cuando la barra esté llena su uso consume toda la atención toda la energía de atención sí a ver me parece interesante buena buena rockability esta que también te digo que tampoco me hacía mucha falta a ver a ver a ver ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ah, basté vale dos misiles más buenos buenos misilazos vale esto no lleva a ningún sitio esto ya que estamos pues me lo cargo ¿cómo llego hoy? ¿cómo llego? ¿cómo llego? vale, vale vale hostia no vas a hacer tener que volver vale a ver a veces se ve claro dónde tienes que reventar o sea quiero decir en ciertos puntos de la aventura va a ser más que útil no te digo yo que no pero hay otros que volvemos aquí y vamos a recuperar la vida es que tenemos seis recargas de vida seis más la cero increíble increíble vale ya es vale por debajo vale pero por aquí debajo ya podemos ir vamos a ir por ahí así conseguimos ok por ahí no no podía ¿no? o sea no es que no pudiese sino bueno sí que puedo sí que puedo sí que puedo lo que pasa es que tienes que hacerlo bien ¿entiendes? camarada sí pero no no hace tampoco un salto increíble no te creas no hace nada fuera de lo común voy por aquí arriba derecha 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 a ver para conseguir un par de misiles más tampoco tampoco estamos ante la gran cosa ¿vale? recuperamos misiles y esta parte ya la podemos pasar bien increíble te quiero vale ¿dónde vamos ahora? igual vamos a la última ciudad a la ciudad de la superficie ¿te imaginas? no no vamos a Ferreras vamos a Ferreras vale bueno está bien está bien porque ahí no nos hemos cargado todavía el Emi huele a Emi que tenemos que reventar huele huele bastante a Emi así que vamos a darlo a tope al Emi de aquí ¿este no era el morado? el de esta zona puede ser que fuese el morado el Emi morado que se llama José Alberto de hecho un saludo para José Alberto que me está esperando ahí te disparo te disparo te disparo vale ok que mierda es esto ah vale vale como no tenemos el mapa descubierto curioso vale pero por ahí no es como no tenemos el mapa descubierto digo pero esto porque está separado de todo es que estoy de superficie es lo más superficie que veremos yo creo puede ser que estemos ya en la superficie en la ansiada superficie en la ansiada superficie toma toma ¿y esta? ¿cómo hacemos eso? no a ver necesitaríamos una habilidad de tengo poco peso y puedo ir a la parte de la izquierda así sin más sería buena esa esa reventada estuvo demasiado épica ¿no? o sea la gocé la gocé eso no no tengo para reventarlo otra habilidad necesitaría ahí está bueno saberlo ¿qué es ese bicho? bicho bicho a congeladas ¿no? a congeladas va bien bien perfecto continuemos para bingo me gusta este mundo otra vez hablar con Adam Sandler como me diga otra obviedad como ¿sabes a la superficie? ¿qué hacéis que no ha salido a la superficie? le voy a partir la cara cuanto le vea los mauki creo que el cuervo es un mauki creo que es un mauki el lugar resultó destruido en la vorágine que los equis provocaron a su llegada eso encajaría con lo que contó Manto Silente ¿quién era Manto Silente? el cuervo también he detectado la presencia de un equis extraordinariamente poderoso es un equis de esta zona es capaz de ver a través del terreno y aturdirá sus objetivos con una descarga eléctrica los sensores indican que este ha sido reactivado cabe suponer que el responsable de esto también es pico de juego con la ayuda del camuflaje espectral no tienes nada que temer no claro camuflaje a tope ¿no? te cuida por primera vez me has dicho algo útil Adam Sandler al final te voy a coger cariño y cuando te ve te voy a dar un besito o sea creo que sí que al final te lo mereces ¿qué cojones? el bicho electrocutación el bicho electrocutación muchos caminos vale podemos ir por aquí arriba tío me ha hecho un Sparta tenemos varios caminos voy a probar por ir por todos ¿no? vale es otra salida alternativa me gusta un camino para atajar ¿no? toma toma ¿qué pasa? ¿qué ha hecho eso? cuidado que aquí hay frío hay frío al frío no podemos hacer nada necesitamos el camuflaje del frío bueno cada vez bichos más guapos ¡qué guapo! ¡qué guapo! espérate que aquí hay un secreto aquí hay un secreto no sé cómo llegar ahí pero ahí hay un secreto eso cómo era con el ¡quita! me asusté no voy a negar que me asuste ¡qué guapo! ¡qué guapo! este es el que lanzaba a sus pobres hijos vale ¿qué haces? ¿qué? ¿cómo? ¿qué haces? quise disparar a eso bueno pues vale a ver no, este había que reventarlo así si no luego me bloquea la salida y no puede ser a ver déjame déjame por favor vale por aquí vale por aquí por aquí ¿y esto cómo era? ah con las bombas del tengo que aprenderme los símbolos importante símbolo de poder símbolo de paz muchos símbolos que necesito saber distinguir para no ¿qué es? este no me acuerdo este para este no tenemos no me acuerdo que era ese pero no tenemos vale va, 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 va ¿te lo has muerto? vale hay frío aquí no me interesa mira cómo vacilo a la araña cómo vacilo a la arañita uff el agua uff me huele me huele muy mal me huele muy mal me huele muy mal me parece una combinación horrorosa agua y electricidad no suba no aquí no me ve ¿no? ah, si me había visto esto soy como un gatito ¿no? brrr brrr jajajajaja el Emi dice miau el Emi dice miau el Emi dice miau dice miau y te pilla vale sin salida me ha visto me ha visto el tío debe correr lo que no está escrito ¿sabes? o sea tenemos poquísimo que hacer aquí no sé cómo es que va ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué me ha tirando bolas de dragón? hostias madre mía vale, vale, vale calma calma y atención ¿vale? calma y atención vamos a dar un respingos ya me ha visto es que voy muy lento tío es que voy muy lento punto a nuestra contra vale vale, 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 vale nueva parte tranquilo sabía yo que había aquí sabía yo que había aquí mandangote ¿qué es este bicho? ah, vale vale, eran bichos normalillos eso no, no me preocupo nada punto de guardado me parece interesante un punto de guardado aquí vale ok vale ok 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 vale, pues ahí no hay nada más arriba no puedo subir tampoco mucho va, va 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 me gustaría subir por ahí arriba pero ¿qué es eso? una pelota de futebol ¿no? que explota mucho de hecho el mega chute de Cristiano Ronaldo de hecho es va Dios ay mi madre el bicho ay mi madre el bicho pero claro es que este va a través de la tierra tío es capaz de verlo todo no es capaz es capaz de todo este chaval menudo fiera electrolatino es no es una mierda esos radares electrolatinos que tiene esos poderes electrolatino también cuando te lanza ahí el que te deja un poco soldado te queda un poco macareno tiene muy buena vista además se ha alimentado toda su vida base de potasio de hecho vale la energía está al máximo ya pero aquí no hacemos nada ahí no hacemos nada menuda reventada vale 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 vamos a avanzar por aquí ya me ha visto es que fácil pero si ya me habías visto tío no no te pongas melodramático es que hay que ser torero en el agua tienes hacer mucha trampa hostias es increíble la que le he hecho ahí así increíble es que no sé cómo me he salvado suerte suerte ha tenido él de que estaba en el agua ya lo has visto yo sé muy bien por aquí mal por aquí es que cuando estoy así ya me ha detectado entonces no sirve de nada tenemos que apurar mejor el uso de es que está está loquito ya no si ya me ha visto si me ve ya más te vale correr más te vale correr si te ve más te vale correr yo creo que aquí no me hace nada se me va a acabar se me va a acabar por favor vete lejos vete lejos voy a tener que sufrir daños o sea voy a estar sufrido estoy perdiendo vida ahora mismo con tal de que el bicho no me pille dolor yo esto lo llamaría dolor para que esté encima de cara tío que sigo perdiendo me la venga matala ya o sea quiero decir para lo mal que la había es que decía que había desactivado el poder y no yo no me he dado cuenta que seguía perdiendo vida y vida de gratis ha sido un poquito free un poco free fire ya me has visto da igual luego si te pasas por aquí ya te desve ya está tranquilo te desve y ya desveído puedes hacer un poco más da igual un rato te desve te desve te desve he vuelto al mismo sitio he vuelto al mismo sitio espérate que aquí hay como cosas secretas pero inconexas no, no quiere decir cosas secretas pero inconexas vale es que es para venir del otro lado eh tío me han lanzado ahí un kamehameha de estos vale tenemos que buscar otra estrategia otra estrategia de las huevas de las huevas no, por ahí no por ahí no no tengo las de perder eh yo creo que ya me ha detectado por completo si, esto es así como los gatitos es verdad es verdad no había caído yo no había caído yo es como un gatito debajo del sofá como quiero atrapar esta pelusa es tierno diría incluso que este bicho es tierno vale pero me cago en toda su estampa también será tierno todo lo que tú quieras pero me cago en él me cago encima está de tectón está de tectón y yo lento y yo lento y yo y yo me llega a salir me llega a salir me hago un tatúe en la cabeza que me pone aquí te quiero te quiero gatito te quiero gatito madre mía chaval madre mía así sí así sí es que así claro me vale la pena perder un poquito de vida a cambio de tener tiempo de reacción me he visto me he visto vale vale tenemos que bajar por aquí vale 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 ok he sufrido ahí he sufrido vuelvo en un momento atrás no 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 que da igual si no quiero ir por ti tensión eh pura tensión vale vamos a intentar Por aquí no hemos intentado ir Que igual estaba cerrado Y por aquí tampoco Venga, vamos a intentar movernos Me resultó más fácil Vale, aquí no podíamos ir Porque no teníamos la habilidad De pasar por ahí Y esto Tiene la puerta cerrada del otro lado Vale, vale, vale Vale, mi rey Vale, mi rey Vale Nada, tenemos que subir sí o sí Qué bien huele No sé qué estarán conciendos en mi casa Pero huele muy bien Probablemente me hayan dicho ya de ir a acionar No me estoy ahí No, no me lo han dicho Oigo Me extraño la verdad Espérate, espérate Aquí la calma Vale, estoy a tope de todo Digo, igual Igual sí, ¿no? Igual había suerte No, es que por aquí Nos queda algún sitio Esta parte de aquí Estaba tapeada Por ejemplo No podíamos Vale Pero eso no quiere decir Que no puede ir por otro sitio Vale, vale Está a modo poli Mr. Policeman Odio el control de alcoholemia No puedo No puedo ahora mismo No puedo quitarmelo No No puedo quitarmelo Pero es que me voy a morir Es que me voy a morir Es que me voy a morir Vale, esta parte no la habíamos visitado antes Era por aquí, era por ahí Vale ¡No! Éramos pocos y parió la abuela ahí, eh O sea, éramos pocos y parió la abuela ¡Uy! ¡Que estoy a una vida! Literal, a una vida Recupérame lo que sea Pero recupéramelo ya ¡A una vida! A un punto de EPS No sé, ha sido una salvada Salvada total ¿Esto? ¿Se ve épico? No te lo voy a negar Pero ¿Pero algo útil? No, ¿no? No, pues vale Bueno, pues ya está No pasa nada No, ahí no hay nada Deja disparar a tus hijos Concepto de bicho raro Vale, por aquí Placada Módulo de energía de energía Uno de cuatro Uno de cuatro Aumentar la capacidad de energía ¿Vale? Lo he dicho como un borracho Igual no se ha entendido La mierda ¿Sabes? ¿Sabes? No sé si me sale más a cuenta Ir por aquí O ir por otra vez Módulo 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 Dos cañones más Dos cañones más Vale Vale Plingui Y plingui Tiene pinta de que pelea chunga aquí ¿Qué pasa? Vale, por aquí Por aquí Le he dejado medio congeladito Le he dejado medio congeladito Toma Estoy súper fuerte Estos bichos me los cargo de un De nada De nada y menos Bueno, bueno Ahí va Ven, ven, ven ¿Qué hace? ¿Qué hace? No es como los demás No es como los demás Todo hay que decirlo Uff Uff No es como los demás Es un jefe Es jefe Es jefe Es la polilla jefe Bueno, polilla Más bien una cucaracha La cucaracha Efe Tiene pinta A ver Cuando hay un bicho De esos De el ojo Cerca Es porque es Dios, 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 Dios Dios Su puta madre Vale, vale, vale Cuando está así No sé ¿Cómo me cargo yo Esos bichos? No, 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 no No, 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 no Bueno No sé cómo esquivar a esas cosas Tendrán un patrón, obviamente No sé ni cómo lo he hecho No, es que me tengo que comer una Así, de base me tengo que comer una Porque es que si no Si no, ni de coña Es que a veces A veces sí que A veces sí que las consigo esquivar A veces sí que las consigo esquivar Entonces Venga, me cargo este jefe Y nos despedimos A ver si puedo cargármelo Seguramente No le deben quedar muchos golpes Tampoco es un jefazo O sea, quiero decir Es un No, 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 no Vale Tira de esas Luego va por ti Luego te tira a esos Hijos de puta Que me los como todos Me los como con patatas Es que es muy aleatorio El movimiento que hacen Estos bichos Es muy aleatorio No es que sea poco aleatorio No, no Es que Es completamente loco Es completamente loco Lo mejor que puedes hacer es Claro, es que no te los puedes cargar Le he pegado misilazos Y no sé que haya Dido mala suerte Y no haya dado ninguno Pero estos no se matan a misilazos No Vale Joder, se me olvidan las cosas Son medio telirigidos No, es que si no vas con la vida a tope Es que tienes que hacer un perfecto Porque yo ya cuento con Perder vidas con las cosas Cuento ya con eso Entonces tengo que ir con la vida a tope Y he perdido casi la mitad así de primeras No, no, no No, no, no Game over Yo que me alegro Vale Ven, ven Ven Tiras pelota Pelota fácil de activar Vale Oh Oh Oh, oh, oh Bueno, bueno Ni tan mal, ¿no? No Oh Qué forma de cagarla Buah, la estoy cagando un huevo La estoy cagando un huevo Pero un huevo, ¿eh? Joder Todo al revés Todo al revés Lo estoy haciendo todo al revés Lo fácil de esquivar Lo estoy esquivando Hostias Digo encontrar un punto de vulnerabilidad Pero no Va a ser que no Va a ser que no No No, no, no No, 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 no No, 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 no A ver si tenemos suerte Aquí solamente puedo decir A ver si tenemos suerte De que en una de estas No me reviente mucho Y que no me olvide de los patrones Que soy bastante dado a ello ¡Dios! No sé cómo no me hagas No estoy dando nada, ¿no? Vale El mundo al revés O sea Te he pillado el truco Más o menos Más o menos Más o menos le he pillado el truco Más o menos Más o menos sí Más o menos no No, no sé No sé si sí o si no Joder Oh, dios Es que lo quiero conseguir, ¿eh? No me quiero quedar de brazos cruzados Pero tampoco quiero que se me haga muy tarde ¿Sabes lo que te quiero decir? Venga va Se me ha roto al hombro, ¿eh? Increíble Nueva lesión Me curé de la espalda Ahora al hombro Estaría gracioso Eh... Venga va Joder, macho No, 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 no Es que no La forma de esquivar Eso Se enseñará En los institutos Bueno, 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 bueno Bueno, chaval Bueno, chaval Bueno, chaval Le he pillado el truquísimo, ¿eh? Le he pillado el truquísimo Le he pillado el truquísimo Buah, buah, buah No, increíble, increíble, ¿eh? Increíble Vale, vale, no me esperaba yo eso Tiene unos patrones raros, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Yo me doy por satisfecho Lo que le estoy haciendo Madre mía Me ha roto lo más tonto Lo más tonto La pelota esa Bueno, bueno, ¿eh? Tienes que apoyarte en la espalda En la espalda, sí En la pared En la espalda de la sala Colgarte ella Y rebotar Eso es lo que tienes que hacer Primera bolinga Pum Luego hace plus Y luego hace plus Y luego hago yo así Y luego hago así Vale Venga Ahí la llevas, ¿eh? Ahí la llevas Me di, pero Pero qué gustazo, ¿eh? Qué gustazo, chaval Qué gustazo Bueno A veces se gana A veces se pierde No me agarre No me agarre No me agarre Uf, uf No Sí Tú 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 Qué mal Qué mal Podría haberle dado, ¿eh? Pero no le di Vale, vale, vale Parece mentira Pero ahora es lo que Lo que Joder Me ha matado otra vez la bola Me ha matado otra vez la bola De mierda Estaba ya atento A que disparase a sus hijos O que fuese hacia mí Voy a responder Porque me están diciendo Que ir a cenar Voy en Diez minutos Voy en diez minutos Que voy a cenando Voy a cenando Vale Ping Me gusta Me gusta Primer contacto Fresco Me la comí Pero bueno Hijos Es como un espermatozoide Que dispara, ¿no? Poder espermatozoide Me quiere fecundar Confirmado Sí, sí Sí Ven, 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 ven Ah, mandas hijos Mandas hijos Está complicada esa parte Hay cosas que son muy difíciles De evitar Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, dispara cosas Le voy dando Es un super X De estos, eh Ah, vale Tenía que darle con el Con el hielo Vale, vale, vale Multimisil obtenido Vale, con esto podíamos Hacer otros sitios Que antes no podíamos acceder Muy interesante Multimisil Permite fijar 5 objetivos Y una ráfaga de micromisiles Guiados hacia ellos Mantén pulsado R Para comenzar a cargar Los misiles Una vez cargados Aparecerá una mira láser Amarilla Que se puede fijar En hasta 5 objetivos Después pulsa I Para descargar La ráfaga de micromisiles Por cada objetivo Se reduce en 3 El número de misiles O sea, puedes disparar 5 Pero se reduce 3 Debe ser que los parto Por la mitad, ¿no? Para repartir, ¿no? Un poco equitativamente Samus puede servirse De esta arma Para disparar Contra varios objetivos Simultivamente También es efectiva Contra los enemigos Que usan cobertura eléctrica Así como para activar Gafas Sí, gafas De multimisil Vale Vamos a guardar partida Y lo Y se finí, ¿vale? Necesito un sitio Donde guardar partida Necesito Déjame A la puta Eléctrica No sé Todavía no No lo he usado Por aquí había algo Para recargar A ver Necesito ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, vale, vale Sí, sí Que era por debajo Era por debajo Nada, nada, nada Nada No Yo ya me he quedado atascado ¿Cómo? ¿Cómo es para apuntar? ¿Cómo? ¿Cómo es? Pulse ahí para Descargar Eh Vale Vale Pero eso es esto de aquí, ¿no? Ahora Se entiende Ahora Se entiende Facileto Facileto Facilet Facilet Tengo miedo Que explota eso Uy No, no, no Es que da igual Donde estés Que te reviento De una forma Vale, quiero punto de guardar Necesito punto de guardar Para continuar En otro momento Vale, pero esto no es de guardar Igual aquí sí ¿No? Mierda Mierda Espera, espera, espera Tiene que ser aquí Déjame en paz Déjame en paz Quiero un punto de guardado ¿Te imaginas que hay otro enfrentamiento aquí? No quiero Quiero guardar No Mátame, mátame Pues se van a matar fácil No, que voy a volver para atrás Para guardar, eh Fuera coña Estoy a otro día Esta pelea Que ya me estoy acojonando De lo que vamos a sufrir mañana Ya para mañana, eh Ya para mañana Pero quiero volver para atrás Y guardar partida Bueno, esto Claro, esto me deja en el último punto de guardado O sea, en el último punto de carga Pero no de guardado Es que no es lo mismo Pero por cierto Recargamos Buen sitio, buen sitio A la derecha del todo Creo que había A la derecha del todo había, ¿no? Que se calme No, pero por aquí es donde he venido Aquí, 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 aquí Vale, aquí está el punto Vale, bien, 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 bien Guardar partida Genial Me voy a Cenar Buenos días Buenas bendiciones Nos vemos El jueves Buenas bendiciones Chao Buenas bendiciones Buenas bendiciones Buenas bendiciones Gracias.